¡Hola! Bienvenidos a un nuevo día en Corea. Hoy vamos a ir a hacer un tour por las empresas de K-Pop. Y también hoy es el primer día que vamos a usar el transporte público de aquí, así que tengo miedo. No, tengo miedo porque es la primera vez que vamos a usar el transporte público aquí. Tenemos nuestras tarjetitas. Al final tuvimos que comprar unas tarjetas virtuales porque las otras necesitaban recargarse con efectivo. Y no queríamos estar manejando efectivo por aquí, así que vamos a ver cómo nos va. Ah, tenemos que entrar por aquí. Ok, tengo que usar la tarjeta que está en este celular, así que tengo que dejar de grabar. Pero de ahí les cuento cómo nos va. Vale, pues hemos entrado por aquí porque vamos a la estación 170. Se logró, sí funcionó el pago. Y ahora estamos yendo hacia la plataforma donde debe pasar el metro. Oh, ok. A ver qué dice el piso. Oh, también dicen Mind the Gap como en Londres. Mind the Gap es como que tengan cuidado del espacio entre la plataforma y el medio de transporte. O sea, el tren, el metro. Pues supuestamente ya llegó el metro. Y ahí están todas las estaciones por las que van. Y supongo que aquí es donde estamos nosotros. Ok, las azules. Las azules son las normalitas. Todo es demasiado silencioso, qué miedo. Ya bajamos en la estación que les dije. Y ahora tenemos que ir a la plataforma 5. Vale, resulta que tenemos que transferirnos. Pues según yo, vamos a ir a eso que dice machón. Oh, dice para la izquierda. Transferir a la línea 5 hacia la izquierda. Oh, también venden cosas aquí. Ok, ahí dice que hacia abajo está esa estación. Oh, en el piso están las señales de que los que bajan tienen que ir por la derecha y los que suben van por la izquierda. Así que estamos bien. Eso ayuda a que cuando haya mucha gente no se choquen y la gente pueda ir rápido si es que quieren ir rápido. Llegamos. Bueno, acabamos de bajar en la estación y justo he encontrado estas cositas. En el tren estaban explicando qué cosa era eso. Decían que a veces puede haber como que fuga de gas o un incendio o algo así. Y entonces eso se lo tienen que poner para que puedan respirar, ¿no? Y ponían todo un video de cómo la gente luego sale por allá así corriendo. Me dio un poco de miedo porque no sé qué tan probable es que pase eso seguido. O de verdad son muy muy precavidos. ¿Cómo será? Pero bueno, ya llegamos y ahora vamos a caminar. Bueno, pues ya estamos afuera de la estación y acabo de leer que dice KSPO. Es donde está como que el domo de Seúl. Es donde se hacen algunos conciertos así súper grandes. Bueno, no estoy segura así que no confirmo nada. Si ustedes saben, me confirman. De aquí estamos a 10 minutos caminando de JYP. Oh, creo que ya hay un estadio. Debe ser ese estadio entonces. Por ahí dice algo de Olympic Park, no sé qué más. Pero pareciera como si vendieran cosas ahí también. Uh, agüita. Ya estamos cerca y miren ese edificio de ahí. Podría ser, según yo, la torre del Lotte World. No estoy segura, pero se aparece mucho y aparte es bastante alto. Y miren a quién me encontré por aquí. Momo. De Twice. Al parecer su cumpleaños ha sido el 9 de noviembre. Entonces como ya estamos cerca... Uh, estoy parada donde pasan las bicicletas, casi me matan. Como estamos cerca a JYP. Oh, de hecho ahí dice JYP, miren. JYP Entertainment. Qué gracioso. Y aquí hay otra foto de Momo y ahí soy yo. Qué genial. Seguimos caminando hasta que lleguemos al edificio de JYP. Uh, llegamos. Ahí está JYP. Y justo ahí hay un cartelito por el cumpleaños de Juna. No dice cuándo ha sido su cumpleaños. Ah, sí, creo que atrás dice 10 algo. Ahí hay una tacita de café, así que supongo que hay una cafetería allí. Y aquí arriba está JYP. Muy probablemente no veamos nada ni a nadie. Pero a ver, vamos a rodear el edificio aquí. JYP Entertainment. Y ya, eso es... Ah, creo que atrás debe haber como que un parking. Oh, ahí está JYP Parking. Oh, ahí hay un GS25, que es un convenience store. No veo nada, pero pues ya nos estamos yendo de JYP. De aquí a media hora está creo que el COEX, así que... Oh, recién veo que aquí también estaba otra foto de Juna. Wow, qué chévere. Vale, pues tenemos que regresar al Olympian Park Station. Y desde ahí tomar otra vez transporte. Aquí llegamos, estamos en el Starfield Coex Mall. Oh, acá hay un mapa. Ah, no, ahí está el Starfield Library. Y nosotros estamos aquí. Tenemos que avanzar, 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 avanzar. Llegar ahí. Mira. Webtoon. Un parada técnica porque hace hambre y parece que hacen buenos juguitos aquí. Aquí está el mío que era... ¿Cómo se llamaba? Parece algo, pero es un smoothie. Y ese de ahí es un jugo de piña con naranja. Está ricas. Bueno, estos dos salieron 11.700 won, 880 dólares. No es malo. El lugar se llama Jamba Juice. Está ricas. Nos encontramos con estos cositos que se pueden golpear. Y se logró. Ya estamos aquí. Ahí se ven los libros desde afuera. Los libros eran todos en coreano. Probablemente. Oh, revistas. TXT. Junjun. Oh. El señor de Squid Game. Wow. Están decorados por Navidad. Wow. Están decorados por Navidad. Aliciul. Tanesy. Están dormidos. Se ve hermoso. TXT. Una parada técnica del día buscando almuerzo. Descubra. Estamos acá en KFC. ese. ¿Cómo eso entra en la boca de alguien? Pueblo original. Pueblo azul. Pueblo pan. No hay pan korean. chicken a tendríamos que pedir con una salsa tal vez espacio en suite es más y que básicamente el estilo de aquí creo no hemos descubierto que black label chicken es pata de pollo así que no piden eso a menos que les guste estoy intentada pedir esto aunque quería una que tenga huevo frito así que no sé o ahí está la comida y resulta que tenemos que rellenar nuestra graciosa aquí nosotros solos entonces tenemos aquí el vasito primero el hielo supongo suficiente hielo sí y yo pedí falta de naranja vale la curiosa aquí te dan tus guantes de plástico para que puedas comer con las manos sin ensuciarte los dedos excelente de servicios parte papitas preparadas a mano hasta como que han hecho más y tal papa hemos decidido caminar un poco así que hemos pasado al frente del molde coex y vamos a ver el templo de bon gun sa que es un templo budista y estamos por aquí encontramos estos folletos que felizmente que están estoy aquí está en inglés pero también está obviamente en coreano y en chino aquí está el mapita donde estamos ya y donde tenemos que ir el blanco o entonces tenemos que subir por allá ok ya vamos ya estamos arriba después de casi caerme por las piedras guau se ve genial al es gigante se preguntarán por qué está aquí gucci dior boss burberry bueno hay muchas otras marcas caras es porque estamos en gangnam y qué cosa hay en gangnam el k star boat estos son todos estos muñequitos cabezones de diferentes grupos de kpop y justo aquí tenemos un mapa para saber todos los muñequitos que hay entonces vamos a ir de tres hacia adelante al parecer porque estamos aquí en el número 17 y tenemos que llegar hasta acá este es el de block B y no sabía que era block B porque hay una abejita ahora me doy cuenta ahí abajo todos tienen la foto de ellos original y arriba es una representación del grupo con sus colores o con su estilo oh! k star 3 un árbol acá está cara ahí son las chicas de cara infinit oh! qué bonito no tiene ojos o no sí pero muy chiquitos oh! este es de Vicks es azul y tiene estrellitas doradas ahí son los chicos de Vicks creo que sí he escuchado algunas canciones de ellos o tal vez una oh! este de ahí es el V1A4 creo que escuché una canción de ellos ahí miren qué está ahí ah! aquí está el de BTS aquí está con el logo antiguo de BTS con su chalequito a prueba de balas aunque esta foto sí es un poco más actual porque es de la era de de Love Yourself creo tiene ahí esos simbolitos qué gracios llegáis a BTS a ver quién es ah! este sí no sé oh! AOA wow! qué antiguo pero ellas hacían como rock creo también y sus canciones las hacían versión como de una banda oh! acá dice Gangnam K-Star Road oh! hay V1 de EXO oh! por cierto! qué es esto? estamos en un edificio que dice SM Entertainment ya no se ve desde aquí ya no sé si logran ver por ahí pero dice SM Entertainment ok! créanme seguimos aquí está EXO ahí está su simbolito su logo acá una foto de ellos y ja! vestidos como chicos de colegio oh! quién está por aquí oh! Girls' Generation ahí están las Sony Oshide oh! TVXQ Konbangshinki wow! oh! al inicio eran cinco y luego fueron solamente dos sad you know y Max sí en blue ah! la que antigua también esto es literal todos estos artistas son de cuando yo empecé en el K-Pop sí en blue es K-Rock no es tanto K-Pop y también fueron bastante famosos y no sé por qué ahora solo hay tres no le seguí mucho su historia si ustedes saben por ahí me cuentan pero qué bonitos colores Miss A tiene unos labios pintados atrás y por adelante es así y por aquí está Shiny no solamente han dejado los cuatro no los cinco obviamente sabemos que Jonghyun ya no es parte del grupo pero no porque se haya ido del grupo no por otras razones que probablemente ustedes ya sepan y bueno el color oficial de Shiny es ese no me acuerdo cómo se llama oficialmente pero es como un celestito así oh! creo que es F.T. Island porque acabo de leer Lee Honky ahí dice F.T. Island ahí están F.T. Island también es K-Rock así como sí en blue y sí también tienen canciones muy bonitas F.T. Island y 2PM ahí está 2PM vamos a ver si atrás tiene algún diseño especial oh sí ahí están el nombre de los integrantes y ahí está 2PM y por ahí está Super Junior sí por un tiempo estenía bastante a Super Junior luego como que tuvieron que comenzar a ir al servicio militar y pues las cosas se pusieron más difíciles y obviamente ya no promocionaban todos juntos pero igual les seguí un poco el paso y de vez en cuando también los escucho me da risa como les hacen las manos así a estos muñequitos prácticamente les puedes agarrar la mano a ver sí es cierto falta 4 minutos aquí están las chicas de 4 minutos y aquí está el muñequito si conocen a Hyuna pues Hyuna salía a estar en 4 minutos oh K-Star Road y ahí está el muñequito ese que dice Gangnam obviamente vamos a sacarnos una foto con ese muñequito como que robocita el robot café el café robot a las 24 horas del día o sea tú seleccionas qué café quieres y ese robot te sirve what qué loco estamos en YGX Academy esta es la academia de baile hay alguien ahí subiendo oh YG The Office o sea ahí está el CEO o la CEO de YG no lo sé y ahí está el edificio con forma rara de YG este edificio sí es un clásico oh al frente hay una tienda de conveniencia excelente y ahí hay gente esperando vamos a ver si es que se logra algo si no nos quedamos a tomar un café nomás por ahí oh ahí está la label esa es la la label de de Zomi y ahí está YG Entertainment y aquí hay gente esperando a ver si es que sale alguien me cansé de esperar parada porque hemos caminado mucho hoy día así que vamos a entrar a este café Crank Rosé Treasure Lisa Winner Blackpink Pink Venom Necesito todo esto qué hermoso está demasiado hermoso oh ese Monopoly ya lo tengo pero está en Perú justo me falta la versión kit de The Show eso sí los tengo ese también oh me falta Snowdrop me tienta me tienta y bueno obviamente hay muchos más grupos de de YG ah también tengo esos tengo cuatro de esos pero me faltan estos nada estas muñecas sí son carísimas pues oh qué bonito hermoso ese Kirin ya necesito ah este es el paraíso de Blackpink realmente bueno ya es de noche por eso no pueden ver mi cara no sé si considerar esta salida un fracaso porque no logramos ver nada y solamente logramos ir a dos empresas creo y luego más tiempo nos hemos pasado en el KFC que haciendo las cosas que pensábamos hacer el día de hoy pero no tan fracaso porque compré cosas no vean se viene yo creo que el real mega 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 unboxing después de morir y quedarnos sin piernas por fin ya llegamos al hotel pero nuevamente hemos hecho una parada técnica para buscar comida y miren esta cosa tan mágica un chaufa supuestamente ya prehecho pero no tienes que hacer tú misma tienes que preparar tu chaufa te viene ahí tu arroz lo echas ahí te viene aquí tu huevito a ver qué es eso te viene aquí todo tu polvo ah pollo ok viene en bolsa pollo en bolsa qué excelente eso lo dice paso paso uno echa todo en el bowl paso dos ah no el paso dos es echar el huevo y luego mezclarlo con la cuchara paso tres es meterlo en el microondas si el microondas es de mil watts lo metes por dos minutos cuarenta segundos si es que el oh parece comida de gato qué es eso parece la te wake onda con eso confiemos ok confiemos hasta el final tengo que ahora abrir el huevo hacemos esto porque no tenemos microondas si no hay microondas en el hotel entonces tenemos que hacerlo aquí ya a ver ah what what ya está cocido entonces actualización creo que no vamos a mezclar ese huevo porque da miedo va a ser esa cosa no más no sé o sea igual no te da miedo ese arroz menos me da menos miedo el arroz que si ya después de esto no salen más videos es porque nos morimos de una intoxicación de estómago bueno hasta luego no te da miedo no te do no te do